Un nuevo podcast en esta cuarta temporada que hemos traído desde Triari para que ustedes sigan aprendiendo sobre tecnología, sobre innovación, con grandes invitados en esta cuarta temporada. Hemos venido hablando sobre InsureTech, hemos venido hablando sobre Fintech y nuevos modelos de negocio PropTech que están transformando la industria y hoy traemos expertos también que están impulsando la transformación digital en la industria del real estate y la construcción en Colombia y quiero darle la bienvenida a Mariana que nos va a contar ahorita un poco de su background y también le quiero dar la bienvenida a un amigo que conocí ya también en todo este mundo digital que es Sebastián. Pues para dar inicio a este podcast quiero contarles que estamos muy contentos porque hemos llegado a más de 9000 reproducciones en las tres primeras temporadas. Ya nos escuchan más de 77 países de habla hispana, de personas que nos están escuchando en Europa, seguramente en español porque nuestro podcast es en español, pero quiero hoy darle las gracias a todos los que nos están escuchando en todas las plataformas de podcast. Este contenido es traído para que ustedes sigan aprendiendo y sigan trayendo insights de cada una de las conversaciones que traemos con emprendedores, con inversionistas, con desarrolladores inmobiliarios y hoy con esta nueva temporada de podcast en Triad y Audio Experience pues no nos vamos a quedar atrás con esta cuarta temporada. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que está empezando a generar mucho valor en la industria en América Latina y hoy vamos a hablar de un poco de esa transformación que se está empezando a llevar en el sector residencial y de las oportunidades que hay allí y de los retos y riesgos que hay asociado al Build to Rent y cómo empezar a desarrollar proyectos en este sector. Entonces le doy la bienvenida, empecemos por las mujeres. Sebastián, si te propongo, Mariana, tu background, preséntate muy corto para esta nueva temporada de nuestro podcast. Muy bien, bueno, mucho gusto, mucho gusto. Qué chévere estar acá otra vez hablando un poquito de Build to Rent, que es un tema que nos apasiona. Yo soy hoy líder para región andina de Real State in Deloitte y dentro de los frentes de trabajo que tenemos está exactamente lo que sería el multi-family, el Build to Rent y todo lo que se puede hacer con eso, el abanico de oportunidades que pueden salir de esa oportunidad. Una de ellas sería realmente lo que sería muy enfocado al Proptech. Andrés, primero, muchísimas gracias por la invitación. Chévere estar aquí con grandes amigos, conversar un rato de este tema. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en Hasta Capital. Estoy como director general de Hasta Colombia y Suramérica. Hasta Capital es una firma, somos desarrolladores, operadores y gestores de fondos enfocados únicamente en Multifamily, Build to Rent, residencial. Hasta Capital es una firma originalmente gringa, mexicana, pero la mayor operación hoy la tenemos en Estados Unidos, donde tenemos un portafolio de 750 millones de dólares bajo operación donde nosotros fuimos los sponsors y tenemos hoy también operación en Chile, en México y recientemente en Colombia, con la idea de desarrollar este modelo de negocio bien nuevo en nuestra región, en Colombia, de General Multifamily, donde hay un potencial gigantesco. Bueno, quiero que empecemos a comenzar por ese aspecto que toca Sebastián, Mariana. En las últimas semanas, Deloitte hizo un informe con Camacol. A los que no saben qué es Camacol, pues es el gremio de construcción aquí en Colombia. A los que nos escuchan en México o en Brasil o en Chile o en Perú. Cuéntanos algunas de las conclusiones de este primer test que hicieron ustedes de cómo se ve el Build to Rent, cómo se ven estos proyectos residenciales desde la perspectiva colombiana y qué podríamos aprender de allí. Muy bien, bueno, ese es un tema que ya lo estamos estudiando hace casi dos años. Inclusive empezamos allá atrás con Sebastián, también entendiendo el proceso y finalmente entendemos el producto, entendemos las tendencias que están buscando los usuarios finales, pero no conseguimos dejarlo atractivo aquí para Colombia, ¿cierto? Principalmente para Colombia, por ciertas trabas que tenemos en términos legales, en términos de ocupación de espacios y todo eso. Entonces, esa idea surgió de la mano de Camacol de entender qué podríamos hacer de nuestra parte para que ese proyecto fuera factible, no solamente para el desarrollador o el operador o el usuario final, que realmente fuera un proyecto interesante, rentable y sostenible durante el tiempo, ¿cierto? Y por ahí empezamos, sacamos muchas conclusiones, pero la más importante es que sí es posible hacerlo acá y estamos, digamos que estamos acompañando a muchos desarrolladores ya en proyectos para poder empezar a cambiar esa idea quizás de la venta propia para una venta, un apartamento en renta, pero quizás con mejor calidad de ubicación de servicios y de acabados. Darle a Sebastián, Sebastián, para los que es la primera vez que escuchan qué es un multifamily, de pronto muchos desarrolladores inmobiliarios que nos escuchan en la región, es la primera vez que lo escuchan y me gustaría que tú nos contaras qué es un proyecto multifamily, cuál es la concepción, qué es lo que lo hace multifamily y me gustaría que nos lo explicaras. Multifamily es un concepto o es un asset class que nació en Estados Unidos hace ya un par de décadas, digamos lo que la industria inmobiliaria anteriormente se enfocaba en desarrollar, construir y vender, ¿cierto? Y era el inversionista retail el que compraba individualmente los apartamentos, el que rentaba en algunas partes a través de una inmobiliaria, otras veces directamente, pero la industria, el desarrollador y los fondos se peoran a dar cuenta, pues venga, si nosotros lo hacemos de manera institucional, formalizada, reunimos esa inversión que hace el inversionista retail, la concentramos en un solo activo, generamos economías de escala, somos capaces de invertir porque somos un fondo que tenemos la propiedad completa, somos capaces de invertir en tecnología porque tenemos esa economía de escala que nos lo permite hacerlo y nos aprovechamos de ese mercado de arrendamientos, pues generamos un producto de mejores condiciones arquitectónicas y mejor calidad de vida que finalmente el usuario final es quien se ve beneficiado de esto, ¿cierto? Entonces es pasar de un modelo de construir para vender a construir, se conserva la propiedad y se arrienda institucionalmente. El multifamily es un concepto gringo, en otras partes, en Europa, en Inglaterra, se usa el build to rent, acá la traducción que se le ha dado es un poco vivienda en renta institucional y el institucional es eso, es institucionalizar ese mercado de arrendamientos, formalizarlo y generar economías de escala que finalmente el usuario final, el arrendador, el arrendatario es quien se beneficia de todo esto. Entonces es entender que, y más crecientemente, hay una población muy grande a la que o por necesidad o por elección quiere vivir en arrendamiento, financieramente muchas veces es mejor, entonces si podemos volver es un negocio escalable, institucional, pues ¿por qué no hacerlo? Y hoy sabemos, y en el estudio de Deloitte creo que se entiende muy bien esa demanda, el 45% de la población en Colombia vive en arriendo, entonces hay un mercado potencialísimo que el institucional no había aprovechado y es venga, generemos economías de escala, generemos producto formalizado y ofrezcámosle eso al usuario final que es el inquilino. Un dato que quiero agregar a la conversación Sebastián y Mariana y es que nosotros estamos haciendo un estudio de alquileres en Triari y hemos identificado que solo en América Latina aproximadamente entre el 20-35% del mercado global de América Latina vive en alquileres, vive en renta. Es una cifra importante porque solo en América Latina hay aproximadamente 600 millones de personas viviendo y eso es un mercado potencial que como tú lo dices Sebastián, los desarrolladores o los promotores, inclusive los fondos que ya hay en América Latina, en México hay unos fondos muy importantes en Chile y aquí en Colombia, excluyendo un poco Brasil, pero son fondos que habían dejado, creo que a un lado este modelo de negocio y ahora lo están empezando a tener en su pipeline y en su roadmap o el core del negocio de estos desarrollos. Y me gustaría preguntarte Mariana, ¿cuál es la concepción, arquitecta Mariana, cuál es la concepción, diseño alrededor de estos proyectos residenciales para al usuario? Y me gustaría que empezáramos a enfocar un poco la conversación. Como lo dijo Sebastián, esto está enfocado mucho más al usuario final, al cliente que va a alquilar por algunos meses o por algunos años en estos espacios, en estos lugares de vivienda. Cuéntanos un poco la concepción del diseño, de la arquitectura de estos proyectos. Muy bien, bueno, como habías comentado nosotros con esa investigación que hicimos de la mano con Camacol, empezamos a entender primero que un proyecto de multifamily no puede ser hecho solo por un lado de los interesados, ¿cierto? No podemos solamente estudiar o por el lado del desarrollador o por el operador o simplemente por demanda del espacio. Y sí, es un trabajo a ser hecho a todas manos porque desde el día uno, desde su concepción, tiene que ser muy bien entendido para que funcione. Funcione durante la época o quizás hasta por un cambio vocacional más adelante, ¿cierto? Si en algún momento se cambia la tendencia, hay que pensar también cómo dejarlo sostenible en algún momento. Pero entonces lo que pienso es, a partir del momento que se tiene la idea de hacer un proyecto de multifamily, lo que deberíamos trabajar es siempre de la mano de un operador. Cada operador tiene su manera de operar su activo, su edificio. Entonces, no es siempre algo muy hecho a la medida, porque si un operador tiene, digamos, en su trabajo, tiene la idea de trabajar, por ejemplo, la lavandería siempre al sótano. Entonces, vamos a hacer un diseño donde todo funcione hasta el sótano. Pero imagínate que yo cambio el operador y ese operador trabaja en la azotea, ¿cierto? Son cosas que debemos llevar en cuenta desde el principio y eso entiendo que es realmente lo que permite que el proyecto funcione, ¿cierto? Entonces, digamos que cómo trabajamos la parte de la arquitectura ya muy de la mano de la operación. Tamaño de las habitaciones, ¿cierto? De los apartamentos también depende mucho del operador, pero siempre estamos en esa tendencia de microapartamentos que son chiquitos, pero tienen de todo, ¿cierto? Un uso interesante del área social, del área común del edificio. También mucha preocupación, digamos, con esa experiencia digital que, digamos, que los usuarios finales están necesitando en el momento, ¿no? Quieren estar seguros dentro de su apartamento, pero tampoco quieren estar llenos de llaves o llenos de claves. Entonces, todo lo que se pueda hacer de una manera o virtual, asignación de espacios o huellas digitales, todo eso es muy importante en ese proyecto, ¿cierto? Y la parte, ok, estamos en pandemia, ¿cierto? Entonces, quizás en ese momento estamos un poco frenados lo que serían las áreas comunes, pero entiendo que no es algo que se vaya a acabar. Quizás su manera de utilizar también sea importante. Entonces, una vez más, es muy importante dentro de ese diseño que estamos dando del proyecto, digamos, del activo, no solamente la parte física, pero también la parte operacional, es muy importante que esté adecuada, ajustada esa necesidad hoy del distanciamiento social o el co-living, ¿cierto? Todo eso. Entonces, entiendo que los operadores a la fecha son los más, los que están más preparados para usar herramientas de ese estilo y para poderlas aplicar en ese edificio, en ese diseño nuevo de arquitectura que estamos trabajando. Voy a hacer una cuña aquí en el podcast porque vamos a lanzar un masterclass de Sebastián y Mariana sobre nuevos negocios digitales y uno de los conceptos y uno de los modelos que voy a explicar es el del operador en proyectos multifamily en los Estados Unidos y ahorita va a salir el primer IPO de Smart Rent, los invito a usarlo. Es brutal el crecimiento que ha tenido ahorita de Smart Rent solo en los Estados Unidos con cientos de unidades ya de multifamily operados digitalmente 100%, donde están mezclando distintos tipos de tecnología y es impresionante y voy a mostrar ese caso de estudio de cómo ellos están operando digitalmente todo un proyecto multifamily y están ya con el IPO que va a salir en Nasdaq en los próximos, yo creo que en las próximas semanas, pues va a empezar a escalar esta plataforma digitalmente a, como lo decía Sebastián, en los mercados europeos, en los mercados asiáticos y bueno, va a ser muy interesante cómo este tipo de plataformas que están enfocadas en la gestión de los activos de todo tipo, clase A, clase B, en el caso de los Estados Unidos, pues va a empezar a escalar y ahí te quiero hacer una pregunta, Sebastián. ¿Cuál es el modelo financiero detrás? ¿Qué están viendo ustedes desde Astra Capital para entrar en el mercado latinoamericano? Si te está escuchando, un desarrollador mexicano, un desarrollador chileno, ¿cuál es la concepción de la estructura financiera de estos modelos a la hora de apalancar toda la financiación para invertir en este tipo de proyectos? Aquí digamos que el paradigma, el desarrollo y las métricas financieras cambian bastante porque como María lo mencionaba, esto se busca unas métricas de sostenibilidad financiera en el tiempo. Yo no estoy pensando ya en un proyecto, construir un edificio para salir de él en tres años, venderlo, sino que estoy pensando en un activo el que voy a operar por 10, 15, 20 años, ¿cierto? Entonces, digamos que el paradigma y la forma de entender cuáles son las métricas financieras, cómo voy a fundar estos proyectos cambia completamente. Entonces, yo ya no salgo a preventas, en el que me financio hasta el 65% con las preventas y con eso ya tengo caja para desarrollar. Yo desde el principio tengo que tener el 100%, lo que llamamos el cierre financiero, el 100% del equity, que finalmente están fondeando en distintas regiones, fondean actores distintos. En Chile, por ejemplo, fondean las aseguradoras mucho, family offices grandes y fondos inmobiliarios. En México hay fibras, hay fondos inmobiliarios, hay family offices. En Estados Unidos encontramos de todo. Y aquí en Colombia la idea es que los fondos inmobiliarios colombianos que todavía no tenían, todavía no tienen exposición a este tipo de activo, por lo que era el residencial siempre era un activo de inversión de corto plazo, a los tres años ya salía. Ya los grandes fondos como el PEI, SUR, ALFIC, están pensando en debemos tener este activo, el residencial, que es contracíclico, que es más resiliente y en la única forma que calce con lo que ellos buscan, que finalmente los que invierten en estos fondos, los mayores inversionistas son los fondos institucionales que son aseguradoras y fondos de pensiones que buscan inversiones de largo plazo. Entonces, ya cuando tengo multifamily y que estoy pensando en activos en operación 10, 15, 20, inclusive a perpetuidad, ya se empiezan a entrar estos actores. Entonces, el fondeo se empieza a buscar con los fondos inmobiliarios que a su vez se fondean en mayor parte con fondos institucionales como aseguradores y fondos de pensiones. Entonces, yo en esa fase de estructuración y de fondeo tengo que levantarme el 100% del capital, tengo que empezar a buscar métricas como TIR, lo que llamamos el yield to cost, que es como la rentabilidad que me genera el flujo de caja sin pensar en la venta futura y cuánto me va a multiplicar a mí el equity, un peso de inversión, cuánto me genera en la venta después. Y también empezamos a pensar en, bueno, los bancos, cómo van a entrar en la ecuación, cómo me voy a endeudar. Hoy varios bancos quieren también ingresar en este mercado o que están empezando a correr modelos financieros para adaptar su modelo financiero o su modelo de negocio que traían más tradicional del crédito constructora. Ya necesitamos crédito constructor y una financiación de largo plazo, financiaciones de 10 años con amortizaciones de 20, 25 años para que me libere a mí un poco de flujo de caja. Entonces, empieza a cambiar todo el modelo de negocio pensando en la sostenibilidad y negocios de largo plazo. Pero digamos lo que la buena noticia es que los actores más grandes que son los fondos institucionales y los bancos, todos quieren ingresar a este segmento de negocio porque les calza perfecto inversiones de largo plazo, inversiones de muy bajo riesgo, porque estamos hablando de vivienda que es primera necesidad y buena rentabilidad. Entonces, digamos lo que se requieren nuevos esquemas de ver la inversión, pero la buena noticia es que va a haber mucha liquidez, va a haber mucha liquidez, digamos lo que se requieren nuevas habilidades, pero lo que me atrevo a decir, la plata está ahí porque el negocio está ahí, hay un negocio potencial que estaba desatendido. Entonces, la invitación es explorarlo, hay que mirarlo de una manera distinta, pero el negocio está ahí. Yo tengo un par de perspectivas que me gustaría discutir con ustedes. Y es, uno, creo que en el estudio, por ejemplo, que ustedes presentaron, es muy importante algo que no está hoy en el mercado latinoamericano y es los datos que sí tienen, por ejemplo, en un mercado sofisticado, como en el mercado americano. Y tú hablaste de varios temas, es el location, entender muy bien ese mercado de rentas futuras para el proyecto, que me pueda permitir por lo menos mitigar el riesgo en la operación y que yo pueda tener ese flujo de caja. Entonces, yo creo que hay unos retos interesantes, sobre todo para el mercado latinoamericano. Si nos estás escuchando un desarrollador en México, en Ciudad de México, en Chile, en Colombia, creo que vamos a necesitar de las plataformas que nos den insights para poder corroborar ese modelo financiero del que habla Sebastián. Y lo segundo es cómo entra, como ustedes lo comentaron en el estudio, Mariana, el operador. Y yo creo que en el operador es donde se va a ilumbrar un montón de oportunidades para las empresas de tecnología en América Latina, en distinto tipo de assets. Digamos, ya se están operadores en senior living, en co-living, en otro tipo de, digamos, de usos mixtos en los proyectos. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo es tú esa discusión? ¿Crees que América Latina, ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, Lima, hoy tiene esa infraestructura para empezar a tomar ese tipo de decisiones sacando el negocio financiero? Y muy buena pregunta, la verdad, es, bueno, en algún momento tuvieron que empezar, ¿cierto? Que esté en una etapa madura de este conocimiento, de ese uso de la información, aún no, aún falta. Es un trabajo que demanda mucho tiempo, inclusive de mucha investigación al día a día del mercado. No es algo que se consiga, como dijiste, en mercados americanos, que la información existe, es pública, ¿cierto? Pero ya, ya hay, digamos, una, una metodología para llegar a esa información. En Colombia, aún nos falta un poquito más, pero entiendo que con esa, con esa alabancada que tuvimos, esa alabancada que tuvimos con Camacol y con los interesados por Multifamily, hemos logrado, por lo menos, entender el camino de las piedras y por ahí empezar a buscar la información. En el caso muy, muy particular acá de Colombia, nosotros realmente, para tener una idea, una visión completa de lo que estábamos estudiando, tuvimos que hablar con todos los interesados, ¿cierto? Con todos los tipos de interesados. ¿Qué vimos? Primero voy a decir realmente de esas habilidades que estaba mencionando Sebastián, o por lo menos a manera que entendí. Primero, alinear a todos, aterrizar a todos y decir qué quieren y hasta dónde podemos ir, ¿cierto? Entonces, lo que teníamos al principio era un operador que viene con un conocimiento extranjero, ¿cierto? Que viene con ideas y eso es muy difícil, ¿no es cierto? Cuando llegar con una idea nueva, siendo informática, si sea técnica, si sea tendencia, es muy difícil llegar, entonces finalmente llegaron y no tenían a quién acudir, porque los desarrolladores en ese momento aún tenían la idea de que necesitaban en tres años salir de este proyecto y empezar otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegó con una idea novedosa con un desarrollador que al principio no tenía el interés porque finalmente estaba acostumbrado a hacer eso hace 50 años? Entonces, la primera cosa que hicimos, obviamente es un ejemplo, es la única cosa que pasó, ¿cierto? Pero digamos que eso es muy claro y es más fácil que el público entienda lo que queremos explicar. Entonces, primera cosa fue, desde nuestra parte, tanto de los inversionistas de viviendas en renta institucionales, más Deloitte como realmente consultores, más la Cámara de Construcción de Colombia, realmente lo que tratamos fue de, primero, aterrizar expectativas para el producto, ¿cierto? Con eso, se entendió, digamos, esas habilidades que había mencionado Sebastián y se organizó un producto. Ahora, ¿cómo ese producto va a funcionar? Y ahí empezamos a trabajar, bueno, ok, no es solo de ideas que se madura un producto, ¿cierto? Y empezamos a entender primero y es mucho más fácil también que la audiencia entienda cuando hablamos de herramientas, digamos, de gestión o de asignación de espacios, cuando hablamos de herramientas informáticas. Estamos muy enfocados realmente en la operación de esa atención al cliente, ¿cierto? Pero el abanico de posibilidades es mucho más grande y hay que pensar que a partir del momento que yo tengo una buena herramienta de facilities, yo puedo organizar toda la gestión de mi edificio de la parte que no se ve, para que la parte que se vea, se vea muy perfecta. Y ahí está un gran mercado que se puede trabajar. Mariana y Sebastián, los invito a buscar de Smart Rent, Smart Rent en los Estados Unidos. Si la lavadora de tu casa o la lavadora del apartamento está goteando agua a ese nivel de IOTI en los Estados Unidos, es impresionante, inmediatamente mandan la notificación al que va a solucionar el mantenimiento y claramente eso empieza a reducir los costos asociados al mantenimiento de cualquier tipo de clase activo y se empiezan a ver las mejoras y claramente cómo empieza a mejorar la utilidad del mismo proyecto. Entonces, eso creo que va a ser parte también de, como tú lo decías, Mariana, de empezar a unir a todos los actores, porque no solamente va a ser la parte financiera, no solamente va a ser la parte operativa, sino cómo también va a jugar el usuario en esta ecuación y en esta fórmula para poder llegar a un final feliz, ¿no? Y Mariana, yo creo que en algunos otros eventos que estuvimos, yo siempre, repito mucho esa palabra, la verdad, la palabra creo para ese negocio que estamos haciendo es la sostenibilidad, ¿cierto? Estamos haciendo un negocio que ya no son para tres años, son para 20 años. Y en 20 años, ¿qué va a ser de ese producto? ¿Será que se puede hacer un cambio vocacional? ¿Cómo lo preparo para eso? Entonces, las plataformas, digamos, esas herramientas digitales que estamos estudiando, reinventando o reinventando o reutilizando de otra manera, ¿cierto? No están dando esa facilidad. Y digamos que ahí, puede que el usuario final no lo tenga tan claro, pero entiendo que ese es el gran valor agregado de lo que estamos vendiendo, ¿cierto? Es ese negocio que no me preocupo porque no veo, ¿cierto? Entonces, esto es algo que no tenemos en una vivienda en renta normal, ¿cierto? Una que hay el propietario, esa no, si quemó el foco, está, si está goteando, llama al plomero. Entonces, ese tipo de servicio de atención al cliente es importantísimo y eso creo que realmente solo se consigue si tenemos de la mano todos esos, digamos, los stakeholders que estamos trabajando. Y mira, ahí para agregar algo, mira que la única forma de lograr eso es cuando tienes detrás a un, esto lo que yo llamo es como la separación de los modelos de negocio y quién es el que hace mejor cada negocio. Entonces, tienes detrás un fondo que lo que está pensando es el gestor de los recursos que sabe cómo rentabilizar y que sabe conseguir el menor costo de capital para desarrollar este proyecto. Tienes un operador que está pensando en ese inclino final, en ese usuario final, en cómo mejorar su bienestar, su calidad de vida y su relacionamiento con el mismo edificio y con los otros usuarios. Y ahí tienes el desarrollador que está, digamos, lo que en la mitad gestionando esas dos cosas. Pero es la única forma en la que tú, un término que ya se está volviendo muy famoso como real estate as a service, es la única forma en que tú puedes empezar a llegar a eso cuando tienes este grupo de institucionales detrás de un producto inmobiliario en el que a través de la inversión y de la tecnología puedes beneficiar al usuario final. Si tú tuvieras un edificio de 100 apartamentos con 100 inversionistas distintos, es muy difícil tú ponerlos de acuerdo a vamos a implementarle tecnología a este edificio. Entonces, cada uno tiene que poner de a 10 millones de pesos. ¿Cuándo tú pones de acuerdo a esos propietarios? Nunca. La única forma es tú tener concentrada la operación, tener concentrada la propiedad, porque tienes al fondo detrás que está consiguiendo esos recursos más baratos. Tienes el operador que sabe cómo llegarle a ese usuario final y el desarrollador que está ahí, digamos, lo gestionando, ¿cierto? Entonces, es la única forma en la que tú realmente puedes llegarle a esa necesidad, a la real necesidad del usuario final y que muchas veces, digamos, lo que ya uno puede decir la gran mayoría a veces llega a través de tecnología y digitalización, de llegarle a desafiar completamente las necesidades del usuario final. Los volveré a invitar a otro podcast para que mientras avanza el modelo aquí en Colombia o en América Latina, vamos a empezar a ver esas nuevas soluciones digitales en PropTech que van a empezar a facilitar esa experiencia del cliente, a facilitar cómo los servicios y algo de lo que yo me gusta conversar con nuestros clientes también, Mariana y Sebastián, es cómo ese activo de ladrillo se va a conectar con un activo intangible, que son los datos, con un intangible como va a ser el 5G, con un activo real como van a ser los drones, cómo los activos van a empezar a conectarse con las ciudades, cómo van a conectarse con la sostenibilidad, que es un tema que también se está hablando mucho en el ecosistema PropTech, que es cómo empezamos a reducir la huella de carbono de nuestros activos, es una de las industrias más contaminantes, el real estate, y allí van a jugar la tecnología, va a jugar la innovación, un papel fundamental para los próximos años, porque Mariana toca un punto muy fuerte, y es que vamos a tener un activo por 20 años, y cómo vamos a hacer para que este activo sea rentable en esos 20 años, y más, o más, y esas personas o esas familias que van a vivir ahí, que van a vivir una experiencia por días, por meses, etcétera, etcétera, y como el mercado está bien sofisticado, va a ser muy demandante, va a ser muy demandante poder conectarse con otros servicios, donde todo sea muy rápido, muy ágil, donde no espere yo al plomero 10 días, 5 días, sino que el plomero llega, el mantenimiento llega ahí al edificio, y te soluciona el problema, entonces creo que va a haber una oportunidad enorme ahí, y ya para cerrar el podcast, les quiero hacer dos preguntas, si a Bacian, ¿cuándo crees que tenemos el primer proyecto, o los primeros proyectos de esta capital en América Latina, en Colombia? Estamos avanzando con dos proyectos en Colombia, cerrándolos para empezar construcción, este mismo año, ojalá empezando el segundo semestre, algo así como julio, julio-agosto, el primer proyecto, y el otro un poquito más avanzado este año, entonces empezar operación, ojalá en año y medio, pero digamos lo que ya vamos muy, muy, muy avanzados en los primeros proyectos, y bueno, también ya mirando en Chile, ya tenemos en desarrollo dos proyectos, en México tenemos en desarrollo tres proyectos, y ya empezando también a mirar cosas también en Perú. Genial, pues nos avisas para ir al lanzamiento, Sebastián. Claro que sí, claro que sí. Pero por favor, después de tanta expectativa, uno tiene que ir con ese camino, mirando los proyectos. Los recuerdo que pueden encontrar un montón de conversaciones apasionantes, con personas como Sebastián y Mariana en las temporadas anteriores, esta vez la estamos haciendo en plataformas de podcast, y también hoy en YouTube, así que bueno, esperamos que dejen los comentarios, qué piensan ustedes de este nuevo concepto, que viene a América Latina, que es un concepto que ya se viene desarrollando en los Estados Unidos, sin otros mercados, pero déjenos sus comentarios. Mariana, en este estudio que ustedes hicieron con Deloitte y con Camacol, cuéntanos los retos, realmente cuáles son los desafíos de desarrollo de este proyecto, de este tipo de proyectos en Colombia, cuéntanos cuáles fueron los retos que ustedes lograron identificar, y quería preguntarte, ahí todavía tenemos problemas de regulación, ya entiendo que si Sebastián lo está haciendo es porque no hay problemas en Colombia, pero me gustaría que si nos contaras cuáles son esos retos, y esas conclusiones muy precisas para ir cerrando el podcast. Muy bien, bueno, finalmente yo creo que el primer problema que tuvimos fue realmente dejarlos todos en la misma página, ¿cierto? Desde el desarrollador al operador o usar el final, al inversionista también, a veces que viene de la mano con el desarrollador, esa fue una de las cosas que fue más difícil de entender, y entender también la precaución que estaban teniendo de incursionar por ese proyecto, ¿cierto? Por ese producto. Otro realmente fue algo de reglamentación, que aún estamos trabajando, pero finalmente ya digamos que quedamos con esta huellita, esa manchita de, ay no, qué problemas que tenemos con los arrendatarios, por si son incumplidos, cómo los sacamos, porque realmente es un mercado, digamos, muy protegido, pero finalmente ya hasta con plataformas digitales, eso es interesante, porque mire que va y vuelve, estamos aquí hablando de Proptex, ¿no? Pero se puede, digamos, estimular de una manera muy política, diciendo que las personas no dejen de pagar, o que se preocupen, ¿no? Porque finalmente con el tema del acceso digital, bueno, de cierta manera se puede mitigar ese problema, si no cumple, entonces no, tú puedes entrar en tu apartamento, pero qué pena, vas a tener que buscar otra manera de entrar, porque tu dedo ya no va a funcionar. Entonces, sí, estoy hablando aquí de una manera muy sencilla, pero finalmente yo creo que es la manera más clara. Hay maneras de hacerlo funcionar. Yo creo que hay un papel muy importante que tiene que jugar el sector y la industria digital, y hablamos de la inclusión digital inmobiliaria, así como financiera la viene desarrollando la industria fintech, algo de lo que yo comunico mucho con los stakeholders aquí en Colombia, en América Latina, es que tenemos que empezar a trabajar también la inclusión digital inmobiliaria. Totalmente. La inmobiliaria está enfocada en distintos actores, uno de ellos es el usuario. Cómo yo al usuario le empiezo a enseñar que si está en mi plataforma digital o si está usando un servicio digital, pues tiene que cumplir con unas normas, con una cultura digital, y eso se ha representado en este caso en nuestra industria con el manejo de los activos, con la administración de los activos, de los espacios residenciales, con los de retail, por ejemplo con los comerciales, y eso va a empezar a incentivar una cultura y hablamos de inclusión digital inmobiliaria. Y obviamente también entra un tema muy importante en esta inclusión digital inmobiliaria, Sebastián y Mariana, es el Open Data, cómo todos empezamos a emitir datos para alimentarnos y empezar a tomar decisiones. Así es. Y además es algo común, vamos educando a que la gente tenga respeto al compromiso, ¿cierto? Eso es muy importante, porque digamos que es de latinoamericano, ¿cierto? ¿Sabes con quién hablas? Entonces finalmente no te dejan entrar y hay un portero que no te deja entrar. Puede causar una confusión, pero ¿cómo vas a pelear con la máquina? ¿Cierto? Entonces finalmente eso medio que va educando a la gente a ser diferente, a ser más respetuosa, digamos, con el entorno ni que sea por necesidad, ¿cierto? Entonces yo lo veo súper bien. Yo dentro de lo que nosotros ahorita en el momento tenemos varios levantamientos de capital para en Latinoamérica completa para vivienda en renta. Y lo que más me interesa no es solamente la vivienda en renta, que serían los estratos más altos, pero ya estamos entendiendo también la vivienda en renta para la, digamos, acá en Colombia con el estrato 3-4. Eso me gusta. Hay unos fondos que están muy interesados en ese nicho, otros no. Entonces hay trabajo para todos, ¿cierto? Y finalmente también dentro de lo que tenemos ahora tenemos ahora mandatos también de levantamiento de capital para una prop-tech muy enfocada también a la cadena de valor completa. Desde la hora que uno decide comprar su apartamento hasta el momento que va a comprar la costadora, ¿cierto? Y entonces todo ese trabajo nosotros finalmente ya no lo entendemos en separado. Ya sabemos que una cosa ya va a depender de la otra. Entonces que bien estamos tomando la delantera, tanto aquí, hasta Capital también entrando con fuerza en Latinoamérica para lograr ese producto que creemos tanto. La verdad, como dije, si yo soy arquitecta, entonces al principio sostenibilidad siempre, hasta porque soy urbanista también, entonces no quiero, no quiero que la ciudad se desmorone, no se tome. Pero finalmente esa es un producto que realmente creo y que hay mercado para muchos. Entonces llegamos con eso, ¿cierto? Yo ahí agrego una cosita muy rápida, para no robarnos más tiempo, es hay muchos retos, pero creo que el potencial es mucho más grande y quisiéramos que la regulación nos ayudara un poco más, porque como lo decía Mariana, es bien proteccionista y eso está bien, eso está bien, esto es una necesidad primer básica, pero creo que hay que equilibrar un poco la balanza y finalmente el único beneficiario de esto va a ser el usuario final, generándole mejores, un producto de mayor calidad, un producto con un mucho más enfocado en sus necesidades y como lo decía Andrés, o sea que ese espacio de ladrillos, esos ladrillos se vuelvan un servicio, y pasarlo como yo lo amo, un commodity, un espacio frío, crudo, a que sea un servicio y que realmente esté satisfaciendo las necesidades de los distintos usuarios finales. Entonces ojalá tuviéramos una mejor regulación, pero aún con estos retos vamos para adelante y hay mucho potencial. Y seremos pioneros, y seremos pioneros. En algún momento se flexibilizan, ¿cierto? Cuando el producto ya esté más aterrizado, ya tenga ya, digamos, ya haya tenido un porcentaje grande en el mercado, seguramente vamos a tener mejores. Por un lado tenemos que empezar, ¿cierto? Por un lado tenemos que empezar y creo que vamos empezando con el pie derecho. Les hacemos una pregunta que no tiene nada que ver con nuestra conversación porque queremos que los conozcan ustedes más y las personas se lleven. ¿Quién es Mariana y quién es Sebastián? Entonces vamos a empezar por, empecé por Mariana y vamos a terminar con Sebastián y cerramos nuestro podcast. Sebastián, ¿en dónde desarrollarías un proyecto multifamily en Colombia? ¿En dónde? En toda la ciudad de Colombia. Y en donde haya más brechas, ojalá en donde haya más brechas de necesidad de vivienda. Ahí me enfocaría. De acuerdo. Mariana, ¿qué te dejó, qué te está dejando esta pandemia? ¿Qué lecciones está dando a manera personal y no profesional, sino a manera personal? ¿Qué te está dejando esta pandemia? Gestión del tiempo, ¿cierto? Aprender a gestionar ese tiempo, saber, saber, dentro de, encerrada, encerrada en casa, saber separar el tiempo de trabajo para el tiempo personal. Eso ha sido bastante complicado, pero finalmente vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo. Sigo con ganas de volver a la oficina, ¿cierto? Quizás no todos los días, pero finalmente agradezco el tiempo que tuve también para mí, pero realmente yo creo que en algún momento vamos a tener que revisarlo, ojalá todos vacunados en un ratito ya no podamos ver. Claro que sí. Esto es Triarias de Experience. Muchas gracias a Sebastián de Hasta Capital y a Mariana Leza de Deloitte. Hoy en esta experiencia de podcast que ahora vamos a transformar un poco, estamos innovando siempre en los contenidos que entregamos también desde Triarias para que ustedes aprendan sobre tecnología e innovación. Bye. ¡Gracias!